El municipio de San Pedro de los Milagros tiene 45 predios certificados en buenas prácticas ganaderas en producción de leche, lo que lo convierte en líder en el departamento. Los productores están diciendo, estamos haciendo las cosas bien y el ICA está certificando que efectivamente eso es así. En los predios certificados hay 4.200 vacas lecheras, que ahora tienen un estricto seguimiento para hacer de la producción láctea una producción más competitiva y segura. Significa nuestro reconocimiento al ardo, al labor que hemos tenido y hemos venido representando en nuestra producción lechera. Es el camino, por eso en este momento estamos celebrando en manos de la administración municipal con el ICA, estamos certificando todas estas fincas en la mayoría de nuestro municipio de San Pedro de los Milagros. Para el futuro el municipio quiere seguir ampliando esta certificación de predios, con el propósito de mejorar la calidad de los 75.600 litros de leche certificados que diariamente se producen en este municipio del norte de Antioquia. Con esa certificación los productores de leche del municipio cumplen con los estándares de calidad y garantizan un buen producto a los consumidores. Desde el municipio de San Pedro de los Milagros, en Teleantioquia Noticias, informó Franklin Mestra Rivero.